En este vídeo te muestro 10 nuevos productos de Aliexpress que tienes que conocer. Hoy veo con una selección de gadgets geniales y divertidos que te van a encantar. Hola a todos, yo soy Manu y hoy estamos en Grupo Reviews. Hoy os traigo un nuevo episodio de la sección de Aliexpress. Veo con 10 nuevos productos que te van a sorprender. Como siempre en estos vídeos, te cuento mi experiencia con 10 nuevos productos que vas a poder encontrar en Aliexpress. Son productos tais y geniales que se van a salir de lo más habitual. Vais a conocer la nueva SmartBand Pro de Xiaomi, una máquina de gachapón muy divertida, una consola que puede emular PSP o un disco duro externo prácticamente diminuto. No te adelanto nada más, vamos ya con todos estos productos geniales. Empiezo el vídeo con una de las novedades que ha presentado Xiaomi, es su nueva pulsera inteligente más avanzada. Te hablo de la Xiaomi SmartBand 8 Pro, es la renovación de su pulsera inteligente avanzada y viene con novedades muy muy interesantes. La vamos a recibir en casa con esta caja blanca. En su interior nos viene la pulsera con la correa, la base de carga y los manuales. Acerca de su diseño, se ha renovado con una línea más elegante y con un acabado en formato cuadrado. Tiene un acabado en aluminio cromado en color negro o en plata, una pantalla plana que está mejor aprovechada y un nuevo sistema de correas que la convierten en un complemento de moda. En cuanto a lo que nos ofrece, es la pulsera inteligente más completa del momento. Se acerca mucho a la experiencia de un reloj inteligente. Viene con una pantalla AMOLED de sobresaliente, tiene unos colores y brillos realmente buenos. Viene con un apartado deportivo completísimo, con más de 150 actividades y un GPS muy avanzado. Trae NFC para pagos, micrófono compatible con el asistente de voz y una autonomía que crece hasta 14 días de uso continuado. Si quieres la mejor pulsera inteligente en el mercado, tienes que pensar en ella. Es la opción más completa y más interesante. A día de hoy solo se puede comprar en versión china por 65€. Continúa el vídeo con uno de los productos más divertidos y geniales que han pasado por el canal. Es una máquina de gachapón en miniatura. Cialo de esta mini máquina de garro de gachapón. Y es un pequeño juguete de que es 100% funcional para divertirnos en casa. Lo vamos a recibir en casa con esta caja tan sencilla. En su entorno viene la máquina desmontada con los accesorios, junto con un par de monedas y premios para jugar con ella. Una de las cosas más llamativas es la parte del diseño. Han imitado toda la parte estética pero en formato a miniatura. Si repasamos todos los detalles vemos que tiene todo lo de este tipo de máquinas. Podemos ver un depósito transparente para visualizar todo el contenido. Tiene tres palancas para poder controlarlo y también viene con una ranura para colocar las monedas. Tiene un formato rectangular con un acabado sencillo en plástico y la vamos a poder encontrar en color azul o en color rosa. En cuanto a la experiencia es una máquina 100% funcional que tiene todos los detalles. Se alimenta mediante un cable USB que incluye. Dispone de un mecanismo de garra con tres posiciones que es bastante preciso. Todo el agarre y todos los desplazamientos son realmente buenos. El funcionamiento es tan sencillo como meter la moneda. Se va a activar una cuenta de 60 segundos para sacar los premios. Vais a poder adquirirla en un pack que tenga más o menos premios por unos euros extra. Incluye pelotas, peluches y unos pequeños animalitos. La máquina también cuenta con una pantalla LED para visualizar el contenido. Y también tiene un altavoz con hilo musical para una experiencia más realista. Si quieres tener una máquina de cachapón en casa lo vas a poder hacer por 37 euros. Me parece una idea de regalo muy divertida y genial. Me siento ahora en la solución de almacenamiento más rápida y compacta que hay en el mercado. Es un pequeño estuche para SSD que mide poco más que una tarjeta de memoria. Te hablo del nuevo Sarge Disk de la marca Sargeek. Y es el case para disco SSD más compacto del mercado. La versión que yo tengo ha sido prototipo y viene con esta bolsa. En su interior no viene la caja para el SSD, un estuche de silicona, un cable USB-C y dos pads. La clave de este producto va a estar en su diseño. Su formato y tamaño es prácticamente ridículo. Tiene unas dimensiones de 4,3 x 2,9 cm. Podéis ver toda la diferencia frente a una tarjeta SD. El diseño como tal está cuidado al milímetro. Se compone por un cache de aluminio gris. Viene con una tapa de cristal para anclar el SSD, un pequeño ventilador, una toma USB-C y un pequeño switch para bloquear la transferencia de archivos. En cuanto a la experiencia, va a unir este tamaño tan compacto con la opción de mover archivos a alta velocidad. El dispositivo va a ser compatible con discos SSD M.2 NVMe de formato compacto 2230 y con una capacidad máxima de 2TB. Dispone de un puerto USB-C 3.2 que va a ser compatible con una velocidad de transferencia de hasta 1000 MB por segundo. Esto hace que podamos utilizarlo como un disco auxiliar para la consola teléfono-table. Podemos disponer de nuestros archivos pesados con total garantías. Va a ser compatible con todos los sistemas operativos para poder utilizarlo. Cuenta con un sistema de ventilación activa para garantizar el máximo rendimiento. Y además nos viene con un pequeño touch de silicona para protegerlo. Si quieres una unidad de almacenamiento un tan rápida compacta y de garantías, te recomiendo que lo tengas en cuenta. Podrás conseguirlo en la campaña de Kickstarter a partir de 29 dólares. El siguiente producto es uno de los mejores TV Box que podemos encontrar en el mercado. Con él vamos a poder sacarle mucho más partido al televisor. Te hablo del Mico, el KM2 Plus, y es uno de los TV Box calidad-precio más completos y potentes del mercado. Lo vamos a recibir en casa con esta caja blanca. En su interior nos viene el TV Box, el mando de control, un cable HDMI, un transformador y los manuales. Si nos centramos en su diseño, vemos que sigue la misma línea que prácticamente todos los TV Box. Tiene un formato cuadrado con bordes redondeados, es de color negro mate, trae una chapa metálica con el logo de la marca, y viene con tres letras de indicación para aportarnos información. A nivel de experiencia, es uno de los TV Box más completos que tiene un precio accesible. Viene con la última versión de Android TV 11.0, contando con la nueva interfaz de Google con todas las aplicaciones y accesos directos. Va a ser compatible con todas las certificaciones oficiales para ver todo el contenido a máxima calidad. Como hardware viene con el chip Anlogic S905X4B, junto con 2 GB de RAM y 16 de almacenamiento. Es un hardware bastante potente que nos permite jugar a emuladores y que nos ha puesto una experiencia bastante fluida por todo el sistema. Podemos disfrutar del contenido en 4K a 60 FPS con HDR10+, junto con un sonido con Dolby Atmos. Y uno de los puntos que más destaca es una configuración de puertos. Viene con 2 USB, una conexión RJ45, conexión microSD y con un cable óptico. Si quieres convertir el televisor en un centro multimedia, esta va a ser la opción más completa dentro de su precio. Lo vas a poder encontrar por 75€. Me siento ahora en el nuevo tablet barato que ha presentado Xiaomi. Cuesta la mitad que el PAS 6 y también es realmente bueno. Te hablo del nuevo Redmi PAS DSE y por debajo de 200€ se lo va a poner muy difícil al resto. Lo vamos a recibir en casa con esta caja blanca. En sentido, nos viene el tablet, un cargador, un cable USB-C y todos los manuales. Acerca de su diseño, se ha apostado por una línea más juvenil que en el PAS 6. Viene con un formator rectangular que tiene los cantos planos. Esta acaba en aluminio por completo y lo vamos a poder encontrar en 3 colores metalizados. Es un tablet bastante compacto y ligero con una diagonal de pantalla de 11 pulgadas. Y también viene con un frontal muy bien aprovechado. A nivel de experiencia es un tablet que va a cumplir en prácticamente todo, pero que cuesta la mitad que el modelo principal. Viene con una pantalla IPS a 90Hz que se ve genial. Además cuenta con un buen nivel de brillo. Un sistema de sonido con 4 octavoces que suena bastante bien. Un hardware con el procesador Snapdragon 680 que aporta casi 300.000 puntos en AnTuTu junto a un buen rendimiento. Una batería de 8.000 mAh para 9 horas de pantalla activa. Y todo junto a MiWi4Pad basado en Android con una excelente optimización del sistema. Si buscas un tablet económico para navegación y multimedia que te aporte garantías tienes que pensar en él. Ya lo vas a poder comprar por 184€. Continúo con un producto que está enfocado a los más jugones. Es uno de los gamepads más económicos y más completos del mercado. Te hablo del modelo Elite NS08 y viene con todo lo que necesitas para jugar con todas tus plataformas. Lo vamos a recibir en casa con esta caja roja. En su interior nos viene el gamepad, un cable de carga, un adaptador OTG, dos pads, unos stickers y los manuales. Este de aquí es el mando. Viene con un diseño bastante parecido al de Xbox y al modelo Elite de Switch. Y es que si tenemos en cuenta el formato y configuración de botones es bastante parecido. Pero lo que realmente llama la atención es toda la parte estética que está inspirada en el juego de Zelda. Además cuenta con iluminación RGB en botones y joystick. A nivel de experiencia te va a permitir jugar en prácticamente todas tus plataformas. Es compatible con Android, con Apple Arcade, con Nintendo Switch y con Windows. Y te permite conectarlo mediante cable o mediante Bluetooth. La experiencia con todos los controles y respuestas me ha parecido muy buena. Además, el mando también cuenta con una muy buena vibración y su batería de 600 mAh te va a aportar 15€ de uso continuado. Creo que no se le puede pedir más a un gamepad tan versátil y económico. Lo vas a poder comprar en Aliexpress por solo 16€. El siguiente producto te va a hacer volver a tu infancia. Es una de las mejores consolas retro que hay en el momento. Te hablo de Lambernic RG505 y con ella vamos a poder emular prácticamente todas las plataformas. Lo vamos a recibir en casa con su habitual caja blanca. Y en su interior no pide la consola, cable de carga, un protector de pantalla y todos los manuales. Una de las cosas que más llama la atención es su diseño. Parece una Nintendo Switch Lite. Viene con el mismo formato rectangular y configuración de botones. También cuenta con unas dimensiones prácticamente idénticas y tiene una gama de colores bastante parecida. La calidad de construcción y plástico me han parecido realmente buenos. Cuenta con una configuración de botones de buena calidad y con una pantalla realmente grande. Pero lo que realmente destaca de esta consola es el potente hardware. Con ella vamos a poder jugar a prácticamente todo. Viene con el chip Unisoptiger 3618, junto con 4GB de RAM de DR4 y 128GB de ROM UFS 2.1. Viene con el software Android 12 completamente funcional. Y trae un acceso directo a RetroArch con todo el listado de emuladores. La lista va a ser prácticamente interminable con todas las plataformas hasta PlayStation 2. Va a ser capaz de mover con soltura plataformas bastante potentes como pueden ser PSP, GameCube o Nintendo DS. Y por supuesto todas las plataformas anteriores. Deciros que a toda esta experiencia hay que sumarle una pantalla OLED de 5,5 pulgadas. Esta se ve realmente bien, aunque el nivel de brillo sí que ha sido un poco escaso. Y finalmente su batería de 5.000 mAh te va a aportar 24-5 horas de juego continuado. Estamos delante de una de las mejores portátiles chinas que se han presentado en estos momentos. Es una apuesta total capaz de emularlo prácticamente todo. La vais a tener disponible de por 164€. Continúo ahora con un producto esencial para trabajar fuera de casa. Es el nuevo ratón portátil que ha lanzado Lenovo. Te hablo del nuevo Lenovo Bluetooth Plus y me parece una solución baratísima como un ratón portátil. Lo vamos a recibir en casa con esta caja blanca. En su interior nos viene el ratón, el cable de carga y los manuales. Una de las cosas que a mí me han gustado ha sido su diseño. Ha sido una línea bastante juvenil que me ha parecido muy divertida. Es un ratón bastante compacto de 10,5 x 6,3 cm. Viene con un acabado en plástico gomoso y lo vamos a poder encontrar en tres colores. Su hogar es de palma siendo realmente económico. Y por su formato es perfecto para llevarlo siempre en la mochila. Técnicamente es un ratón bastante sencillo pero que funciona genial. Viene con un sensor láser de M600 DPI que es configurable en cuatro niveles. Es bastante preciso y se va a mover bastante bien en prácticamente cualquier superficie. Dispone de conexión Bluetooth con conexión dual. Vamos a poder vincularlo junto a dos dispositivos. Cuenta con una configuración de seis botones realmente silenciosos. Es un producto perfecto para utilizarlo en el entorno de trabajo. Y viene con una batería interna que te aporta una semana de uso. Si necesitas un ratón compacto para tus viajes o para trabajar fuera tienes que tenerlo en cuenta. Lo vas a poder comprar por solo 12€. Voy ahora con uno de los mejores sistemas de sonido que hay en el mercado. Es un micrófono de grabación espectacular. Te hablo del pad de micrófonos Hoyland Larmax. Un sistema de grabación inalámbrico de forma profesional. Lo recibiremos en casa en esta caja negra. En sentido, nos piden el estuche junto a los dos micrófonos y el receptor. Dos imanes para colocarlos. Una funda de transporte. Cables USB-C, Lightning para cámaras. Otro cable de carga. Dos antivientos. Y el manual de instrucciones. La idea de diseño de este sistema me ha encantado. En este pequeño estuche lo vamos a poder llevar absolutamente todo. Y es que el estuche hace de base de carga para los micrófonos. Y al mismo tiempo nos permite protegerlos. En cuanto al micrófono, cuenta con un tamaño bastante reducido. Dispone de una pinza imantada para colocarlo. Y está realmente bien acabado. A nivel de experiencia, es uno de los micrófonos más completos y con mejor calidad que hay en el mercado. Van a poder competir de tú a tú con los mejores. Se trata de un sistema de micrófono unidireccional con un rango de 24 bits. Recoge un sonido de muy buena calidad. Dispone de tecnología de cancelación de ruido ambiental. Y tenemos un montón de modos de ecualización para la grabación. Prueba de grabación con los micrófonos de la marca Holy Land. Estoy probando los micrófonos conectados directamente al Mac con el cable USB-C. Se pueden conectar a la cámara, se pueden conectar a un teléfono iPhone. Lo puedes conectar absolutamente todo. Vamos a poder utilizarlos con prácticamente cualquier dispositivo. Cuenta con varios cables para su enlace. Su rango de transmisión es de 250 metros. Podemos alejarnos del receptor sin preocuparnos. Cada uno de los micrófonos cuenta con 8 GB de almacenamiento para utilizarlo como una grabadora. Obviamente podemos utilizarlo como un micrófono normal enlazado a la cámara o al teléfono. Pero está muy bien tener ese tipo de opciones. Finalmente tengo que hablar del receptor que me ha parecido espectacular. Este cuenta con una pantalla de gran calidad. Con él podemos configurar todos los parámetros de cada micrófono y tendremos una visualización de toda la información. Si quieres un micrófono profesional que sea versátil y que te aporte garantías, échale un vistazo a todo lo que ofrece. El pack que solo viene con un micrófono parte de los 217€ está bastante por debajo de la competencia. Y a terminar el vídeo con uno de los mejores cargadores compactos que hay en el mercado. Es el modelo más potente que ha presentado Green. Tialo de multicargador o Green Nexode de 300W. Un cargador de 5 puertos para todos nuestros dispositivos. Lo vamos a recibir en casa con esta caja de color negro. Y en su interior nos viene el cargador, cable de alimentación, un cable USB-C y todos los manuales. Una de las cosas que más llama la atención es su diseño, pese a ser un equipo bastante compacto, viene con un montón de potencia. Es un cargador en formato de torre de color gris mate. Cuenta con una base de goma para colocarlo sobre la mesa y tenemos todas las tomas y conexiones en la parte frontal. En cuanto a todo lo que ofrece, es uno de los cargadores de sobremesa más potentes del mercado. Va a ser capaz de sacar 300W de carga máxima con sus 5 tomas de conexiones, siendo además compatible con Power Delivery 3.1. Concretamente, viene con un puerto USB-C a 140W, dos puertos USB-C a 100W, otro USB-C a 45W y un USB tipo A a 22,5W. Entre otras combinaciones, vamos a poder cargar 3 portátiles de forma simultánea, 5 teléfonos u otra serie de accesorios. Y además la marca no garantiza 4 sistemas de seguridad para una mayor protección. Si quieres un cargador portátil pero que sea potente, tienes que tenerlo en cuenta. Ya lo puedes encontrar en oferta por 199€. Y hasta aquí el último episodio de Productos Geniales de Aliexpress, son 10 nuevos productos text que tienes que conocer. En la descripción te dejo todos los enlaces a los productos en Aliexpress en Amazon y te dejo también otros capítulos de la serie para que descubras nuevos productos interesantes. ¿Qué te han parecido los del vídeo? ¿Quieres ver alguno más a fondo? Déjame tu opinión en los comentarios porque te voy a leer. Yo me despido ya por hoy, espero que te haya gustado el vídeo y si ha sido así, teníamos que des like y te suscribas al canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!